Y la vida de los otros. Gracias por ver el video. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Uqash tsekin, nakatek ta ta uqash tsekin, makatek pache, katsaap shik, eri in ma innim. Wattee, iiwil shingwilri wattee, shwa harerirocho, kacat kukrirak kacen lukrizi, kubik chike waik kapeh hap makishiriwi.